Suspende, suspende. ¿Qué podemos esperar de ese disco para terminar? ¿Ese disco va a salir el 22? Espérate, antes quiero decir algo de la canción de Don. Cabrón, todo el mundo va a dar esta entrevista para la canción y está hablando de otras cosas. Y no es que, oh, quiero darle promoción, cabrón, te lo juro que no. Pero lo hago por la gente, cabrón. Pero algo que quiero decir de la parte de Don, que para mí es importante, cabrón, que cuando yo escucho la canción de él y él tira, me pareció bonito de parte de él que él no está hablando de él. Cabrón, es su salida, cabrón. Es su salida de King Kong y toda la película. Y él no está, yo soy Don y yo soy Don Omar. Cabrón, él está, esto es para el punto, para el barrio, para esto, para lo otro. Y solo está dedicando a la gente, cabrón. Él cogió 64 barras porque cada uno, él me dice, cabrón, esta es la primera vez que escribo 64 barras. Y yo, pues bien, bienvenido. Eso es lo que escribimos, escribimos eso. Y escribí 64 barras, él 64. Y él está dedicándole su letra a la gente, a los códigos, al barrio, a códigos que hoy en día muchos chamaquitos no tienen, que son simples. Son, cabrón, palabras. Machistamente se le decía palabras de hombre. La verdad puede ser palabras de mujer, de hombre o de hembre o no sé cómo se llama. O mejor. Palabra, yo creo que te estoy dando mi palabra suficiente. Sí, sí, sí. Más simple. Palabra. Cabrón, pues, cabrón, que es tan simple como la palabra, cabrón, que te dicen, voy a hacer eso. Y lo hacen. Pues, por lo menos, bueno. ¿Qué? No, está bien, está bien. Pero tenemos, tenemos, diablo, la risa ahí lo dijo todo. Ahí como que, no, 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 pero tenemos, conectamos en ese momento, ¿verdad? Un connection. Pues, lo que me gustó de la, de la, de la, de la pendeja es la cuestión de cómo, va a ser imposible, cabrón, hablar de los códigos. No, 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 pero espérate. Ok, dale. Acción. Ajá, 64 barras. Escribió 64 barras, no hablando de él, sino hablando de Puerto Rico, de a quién le dedicaba esta canción. Y me parece que está compartiendo su momento de salida con todo el mundo, cabrón. Y eso es algo que, quizás la gente no lo piensa, pero que cuando yo estaba escuchando, yo dije, diablo, hasta yo hablé de mí. ¿Entiendes? Soy el fucking papá. Y él está, esto va para el barrio, para el punto, para los difuntos, para los que no chotean, para la que perrea hasta abajo, para la... Él no está diciendo, esto soy yo, todo lo contrario, y me parece, nada, es algo, un detalle que me parece cabrón. Ajá, yo pensaría que si yo voy a salir después de un retiro, yo voy a estar hablando de mí, cuán hijo de puta, y cuán brutal, y cuán el mejor yo soy. Hizo todo lo contrario a lo que la gente esperaba. No habla de él, habla de la gente, habla de a quién se lo dedica, y no tiró un fucking hook para pegar un tema que es el clásico hook que te pide todo el mundo porque es lo que quieren vender. Y él no lo hizo, él se fue por ahí, tirando recto, por línea recta, por 64 barras, que le tiene que haber dolido porque él dice, diablo, este cabrón es un 64 hook, pero la siguió ahí, y le metió cabrón, y es cabrón, de verdad, a mí me pareció bien, y me parece una colaboración balanceada, que habla de lo que hay que hablar, que yo creo que es lo que la gente está esperando, o sea, yo no hubiese fronteado tanto como él, de tirar tantas cosas antes, pero pues ese es su estilo, y mi estilo fue no poner nada hasta hoy o ayer, este, pero, pero me parece, me parece cabrón el, que es importante un tema, yo quería hacerlo, Elías me lo dijo, yo dije, ah, pues hagamos un clásico, y eso yo me apunto, dale, y para mí va a ser un clásico del género urbano, del reggaetón.